¿Qué es Televisión Games? Y uno de los clientes que nos llegó, que nos pidió un proyecto, nos pidió un juego. Y era un juego, de hecho, de carreras de caballo. Era una simulación de carreras de caballo. Nosotros tomamos el proyecto y empezamos a meternos un poco con el tema de crear videojuegos, de todo este reto de integrar la parte ingeniería con todo el tema artístico, con todo el tema creativo. Y desde ese momento empezamos a descubrir que nos apasionaba muchísimo el tema, ¿no? Al punto que hicimos un spin-off de la compañía enfocada en videojuegos. El modelo de negocio de Televisión Games está muy enfocado a servicios, a nosotros ofrecer nuestros servicios a compañías de entretenimiento. Y básicamente nos pagan por un resultado. Se establece un alcance de un proyecto, se hace una cotización y se acuerda un presupuesto. Con otros clientes hemos empezado a trabajar también con la figura de contratación de equipos, ¿no? Que nos contratan un equipo dedicado a sus desarrollos. Y en tercer lugar estaría el modelo ya de nuestros propios productos, que vamos a través de un publisher o de un editor que nos ayuda a la distribución del juego. Y vamos con ganancias compartidas por las ventas del producto. Televisión Games ha desarrollado videojuegos para compañías como Disney, Namco, Nickelodeon, incluso Atari, cuando Atari todavía existía. Y básicamente en este momento estamos muy enfocados en clientes del área de entretenimiento. Dos clientes en particular con los que estamos trabajando en este momento. Uno es Nickelodeon, con el que acabamos de terminar este juego de las tortugas ninjas y ya vamos a comenzar un siguiente juego. Y el otro se llama DHX, que es una compañía canadiense con presencia en muchos países. Dueños de muchas propiedades intelectuales, entre ellas el inspector gadget, por ejemplo. Y con esta compañía hicimos un proyecto muy enfocado en el tema educativo. Se llama UMIGO. Es un proyecto de 5 años, de 30 millones de dólares que ellos obtuvieron del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y nosotros en este momento somos uno de los únicos proveedores externos que están utilizando para el desarrollo de este proyecto. Nosotros hemos logrado contacto con todas estas compañías de entretenimiento a lo largo de los años. Ha sido un proceso muy de trabajo en la calle, de comercialización, de asistir a eventos y de ir creando un nombre. La primera vez que nosotros trabajamos fue una compañía grande, fue con Disney, hace unos 7 años posiblemente. Y la manera en la que nosotros logramos ese contacto fue asistir a un evento en San Francisco que se llama el Game Connection. Nos llevamos un muy buen portafolio y hubo una persona en particular de Disney con la que nos reunimos, que el juego le pareció, de hecho usó las palabras, extremely addictive. O sea, le pareció súper, súper adictivo. Y ese fue nuestro primer juego que hicimos con Disney basado en la propiedad de Phineas and Ferb. Una vez que ya tuvimos ese, pues fue más fácil ya comenzar a presentarle ideas a Nickelodeon y a Disney. Y un Nickelodeon, por ejemplo, ya simplemente nos dice, bueno, con qué propiedad intelectual quieren trabajar. Tenemos Juego Esponja, tenemos Tortugas Ninjas. Ustedes propongan un juego y ellos lo evalúan, asignan un presupuesto y nos dan el proyecto. Nuestros clientes han estado en su mayoría en el mercado norteamericano. Más de un 95% de los proyectos que hemos hecho han sido para el mercado norteamericano. La distribución de los juegos que hemos hecho han ido dependiendo de la plataforma o a través de la web en las páginas de estos clientes. En el caso de Nickelodeon, en nick.com, en el caso de Disney, pues en la página de Disney. Y en el caso de los juegos móviles, la distribución ha sido a través de las tiendas, ¿no? O del App Store o de Google Play en el caso de los juegos Android. Generalmente, nuestro cliente se encarga de hacer la distribución. Con la excepción de cuando son juegos nuestros, que básicamente nosotros nos hemos encargado de todo el proceso de adquirir usuarios para el juego. Nosotros hemos desarrollado videojuegos con propiedades intelectuales nuestras. Una de ellas se llama Hans Hans de Viking Viking, que se traduciría como el vikingo en bicicleta. Y es una propiedad que estamos desarrollando en alianza con una compañía canadiense llamada NDI, que es nuestro partner más cercano con el que tenemos una alianza muy estrecha. Y ese es un caso bien interesante porque hicimos un experimento en Latinoamérica de adquirir usuarios a través de un canal nada convencional, que son los cuadernos. Hicimos una alianza con Carvajal en la que se distribuyeron más de 30 millones de cuadernos con promoción al videojuego. Y el resultado fue bien interesante. Obtuvimos más de 100 mil registrados en el juego el año pasado. Y este año hicimos un relanzamiento del juego nuevamente. Ha sido un experimento interesante porque nos ha permitido experimentar con un mercado que es bastante interesante. Es un mercado cautivo que nosotros sentimos que no se ha explotado suficiente. Que es el mercado latinoamericano. Por supuesto se involucra unos retos de métodos de pago. Hemos experimentado por ejemplo con pagos a través de balotos. Obtenemos resultados interesantes con tarjetas prepagadas que se han distribuido en los automercados a éxito. Nosotros estamos muy emocionados ahorita con el crecimiento que estamos teniendo como negocio. Hemos crecido cerca de un 30-40% cada año en los últimos 3 años. Y pensamos que en un año vamos a estar multiplicando nuestra facturación por dos o por tres con productos propios. Hemos crecido cerca de un año vamos a vivir, porque nos ha activado el crecimiento de nuestra vida. Gracias.